A través del área de oncología y hemato-oncología de la ESE y fundaciones aliadas promueven la campaña Tú me cuidas, nosotros te cuidamos. Tengo la responsabilidad de cuidar a mis pacientes hemato-oncológicos. El Hospital Universitario de Santander es el hospital de referencia. Tenemos un alto volumen de pacientes. Realmente necesitamos del apoyo y la colaboración de todos. En cada servicio las especialidades de apoyo son limitadas. Con esta campaña el personal de la salud busca obtener los elementos de seguridad que requieren para enfrentar el momento más difícil de la pandemia que se avecina. Damos un saludo desde el Laboratorio de Simulación de la Universidad Industrial de Santander donde nos estamos preparando para atender esta pandemia. Si tú nos cuidas, nosotros te podremos cuidar. Por favor, apóyanos. Apóyanos. Los pacientes hemato-oncológicos que son muy vulnerables también requieren tapabocas para estar protegidos. ¡Gracias! ¡Gracias!